Una amiga comentaba en su Facebook que ella iba a dejar que sus hijos decidieran qué religión tener cuando fueran mayores de edad y por eso no iban a bautizar y me puse a pensar que bueno, bautizar por bautizar no tiene ningún sentido ¿Qué va a pasar después del bautismo? La verdad es que yo siempre he pensado que hay que bautizar a los niños cuando son chiquitos como no les preguntas también qué idioma quieren hablar o en qué colonia van a vivir o qué equipo de fútbol sigue el papá, son cuestiones como muy personales pero lo que me preocupa en realidad es si los voy a bautizar es porque quiero que vivan en la fe católica si no lo voy a hacer, la verdad ¿para qué los bautizas? no tiene ningún sentido bautizarlo y después decir, bueno pues ya simplemente para tener un compadre o para hacer una fiesta, busquemos otro pretexto para hacer la fiesta yo creo que es importante bautizar si le vas a dar seguimiento al sacramento porque las palabras que se dicen cuando uno bautiza a un niño son de compromiso los papás y los padrinos le prestan la boca, le prestan los pies a ese niño que está recién nacido y se comprometen a formarlo en la fe católica, si lo van a hacer bauticenlo si no lo van a hacer, pues no vale la pena, sería engañarnos